A todo el pueblo de San Francisco de Macorís, agradezco el que la producción y ustedes que son los que le dan la cara a la teleaudiencia me hayan invitado para abordar este tema que siempre consiste en interés porque como todo en la historia y en ciencias sociales, el componente de tipo subjetivo en lo anímico y en lo actitudinal siempre juega un papel, independientemente de que la ciencia como saber o método que procura aportar conocimientos desde la sistematicidad a veces entra en contradicción con lo subjetivo, pero la restauración es sin dudas, sin dudas, el acontecimiento político fundamental del siglo XIX que terminó condicionando todo lo que ocurrió en el siglo XX y seguirá influyendo sobre lo que es la historia de la República Dominicana por el hecho fundamental de que esto no se ha dicho mucho cuando se habla de la restauración porque hay un concepto en el marco de lo que es la historiografía tradicional que le pone más atención a lo descriptivo y a lo anímico que a lo objetivo que está presente en la historia propiamente tal y en la psicología de la gente determinada por lo que ocurre de manera económica en la sociedad. La restauración de la República de alguna manera fue revolucionaria y eso no se habla mucho porque contribuyó a superar una contradicción fundamental entre lo que era la sociedad dominicana antes del estallido desde Capotillo, de la guerra restauradora y lo que había sido antes de la independencia de la República. Sí, no, pero antes de entrar en profundizar en esa parte, si se quiere filosófica de la revolución del siglo XIX Objetiva, objetiva. Sí, sería importante que hablemos de la parte objetiva, ¿qué fue lo que ocurrió un día como hoy? La descripción que describamos. Exacto, describir, ¿qué ocurrió un día como hoy, 16 de agosto de 1863? Bueno, ocurrió que después de haber fracasado de alguna manera la incursión o la toma de Guayubín el 21 de febrero por parte de Lucas Evangelista de Peña y el mismo Santiago Rodríguez y el mismo José Cabrera ellos hubieron de replegarse, hubieron de irse a Haití para evitar naturalmente la consecuencia de su acción. Y entonces, lo que ocurrió un día tal como hoy, en el 63, de alguna manera, es el resultado de la constancia que mostraron esos adalides, defensores del pensamiento duartiano, porque hay que decirlo, y además expresión de lo que eran las contradicciones secundarias internas de lo que significó el hecho mismo de la anexión. O sea, tener a personajes como José Cabrera, que no era terrateniente, era uno de los pocos que estaban involucrados en lo que fue el proceso inicial de organización de la guerra, de restauración, que no era terrateniente. Sin embargo, Santiago Rodríguez sí era una persona sumamente rica. De tal manera que lo que ocurrió un día tal como hoy, aunque no se dice mucho, estaba en gran medida también mediado por contradicciones internas, que fueron las que al final, aunque dieron al traste con lo que fue el dominio de los ateros, antes de que estallara la restauración, también significó que la llegada de Duarte en el 64 a ponerse al servicio de lo que era el propósito restaurador, también implicó que él entrara en contradicción con algunos que otros sujetos importantes, tenidos como muy civilistas, como fue el caso de Ulises Francisco Payal, que era la especie de como de canciller del gobierno provisional restaurador, que planteaban incluso posibilidad de un protectorado de los Estados Unidos. Eso irritó un poco a Duarte, incluso Pedro Mir lo aborda. Es significativo que el pueblo dominicano siga, si no venerando, importantizando el hecho de la restauración de la República, porque, repito, significó la muerte del sector atero, apuntalar de alguna manera, aunque con sus contradicciones particulares, el pensamiento duartiano, ya apuntalado por Luperón, y además porque nosotros seguimos demostrándose, si yo demostrando con la guerra restauradora, que reivindicar la soberanía como oportunidad para fortalecer la democracia siempre será un componente en términos de principios políticos plausibles y necesarios en un país. Para los jóvenes que nos están viendo que quizá no han tenido la oportunidad de adentrarse en la parte histórica, un día como hoy, hoy es 16 de agosto de 1863, un grupo de hombres, ahí estaba Santiago Rodríguez encabezando, según lo que plantea la historia, ¿qué fue lo que hicieron? Porque lo que me interesa es que la juventud sepa que hoy, ¿qué ocurrió un día como hoy exactamente? Se ocurrió la restauración o el grito que daba inicio a la lucha política armada para restaurar la independencia cercenada por el acto anexionista del 18 de marzo. Ahora, un profesor de historia no solamente puede quedarse en la parte descriptiva del hecho, porque entonces eso no le da un conocimiento integral al aprendiz, o en este caso a toda la sociedad, porque no olvidemos que lo que la ciencia procura es evitar que las apariencias terminen imponiéndose y faciliten que la gente crea que las cosas son como se ven y no como efectivamente son. Entonces, un profesor de historia, aunque parece más fácil quedarse en la parte anecdótica, resaltar el heroísmo, que resaltar las contradicciones económicas, políticas y sociales que son las que mueven al ser humano a actuar en la sociedad, eso se le dé de lado. Porque cuando ella estaba hablando de calidad de la educación ahorita, en el tema de la calidad de la educación está el asunto vinculado con la construcción del conocimiento. Profesor, le voy a pedir su anuencia para que vayamos a un corte breve, porque tenemos a Vladimir, parece que hay alguna información importante, como siempre, con Vladimir Paula. Van a ser las ocho ya. En el devenir histórico, como lo que efectivamente fue. Algo parecido a lo que sucedió en el 59. Exactamente, porque ustedes saben que la historia se construye desde la hegemonía en el plano de las ideas que tienen los sectores que económicamente imponen el dominio político. Lo que pasa es que así no es que se explica, porque la cosa en la tradición dominicana es por arribita, porque es como le agrada a la gente que está dirigiendo políticamente y económicamente el país. Sin embargo, cuando usted profundiza algo, sabe que aquel acto de traición de Santana no contó con el apoyo, como él dijo y vendió, de la mayoría de la población de la República Dominicana. Es más, de los que eran para entonces el principal núcleo económico de la economía en la República Dominicana, que eran los productores de tabaco de Santiago, que eran los que dinamizaban la economía de la República Dominicana, porque eran los que tenían contacto con el mercado europeo desde el tabaco mismo. Y eran los que generaban las divisas que necesitaba el gobierno y el país para poner en marcha a la nación y la economía misma. Eso no se toca en ningún sitio. Bien chido. Entonces, lo que yo quiero decirte, compañero y amigo, es de que no hay por qué, porque no es ni siquiera lógico, desvincular el grito de Capotillo con lo que inmediatamente aconteció. Porque de Capotillo, no fue que ellos tiraron los tiros que tiraron, vociferaron lo que vociferaron. Abajo la nación viva la República, como se hizo en Macorís cuando se... Porque esos son elementos que son... Una fecha, una fecha histórica y un significado profundo de esa fecha, con una palabra, ¿cómo tú me lo describirías finalmente? Para mí, la restauración fue un reencuentro histórico positivo con el pensamiento duartiano. Eso fue la restauración. Reencuentro con el propósito de hacer de la República Dominicana una república soberana, independiente y libre. Maestro, ¿se debería separar las actividades políticas de la histórica? Por ejemplo, hoy que se está tomando posesión un presidente, ¿usted cree que debería haber una separación? No, no, eso no es posible, porque incluso hay una ley en filosofía que se llama del tercero excluido. Las cosas no pueden ser dos a la vez. O es falso o es verdadero. No puede haber. Entonces, lo que pasa es que la historia no está bien enseñada en el país. Que siempre, gentilmente, cuando lo invitamos, acude, ¿verdad? A estos programas especiales que hacemos acá en Telenoro, en el canal 10 de mañana. Bueno, vamos a la pausa. Nosotros volvemos en breve. Profesor.